Héctor Gelbes y los Chamos Se celebraba una fiesta en mi vereda Me fui de una a levantarme un buen amor Tenía entendido que a las muchachas del campo No les había llegado la liberación Desde a lo lejos divisé una muy bonita Pa' mis adentros me dije esa es la mía Vaya sorpresa la que me pude llevar Cuando mis ojos la miraron de cerquita Tenía el pelo como cortado a machete Y un escote que se le veía el pulmón Tenía tres chuzos clavados en el ombligo Y dos argollas colgadas en el pezón Tenía un tatuaje del tobillo a la verija Y una faldita que parecía un cinturón Un cigarrillo envuelto en hoja de cuaderno Y qué decir de tu Cristo cuando me habló ¿Sabes qué cucho? La plena tocó pas Conmigo sin visaje Y yo Nada más pinte la paz Que yo la coloreo Y no lo suelte mamita No lo suelte Edison mesa Por mi madre que yo no sabía qué hacer Por un momento casi que salgo en carrera Le pregunté su merced de la ciudad Y que la trae por aquí hasta la vereda Me dijo parceja que tal de la ciudad Soy campesina lo que pasa es que soy ñera Tenía el pelo como cortado a machete Y un escote que se le veía el pulmón Tenía tres chuzos clavados en el ombligo Y dos argollas colgadas en el pezón Tenía un tatuaje del tobillo a la verija Y una faldita que parecía un cinturón Un cigarrillo envuelto en hoja de cuaderno La campesina ñera y tiene su canción Cucho, corte el cachito Tire la liga La liga de qué No va a tirar ni nada Entonces ahora se está bien Parque, va jugando ¿Cuándo de qué? Nos vemos Nos vemos Es así ¡Gracias!